Bueno, el video lo deben grabar de la siguiente manera. Ponen la canción en el celular, se ponen los audífonos y la van cantando a la par. Tú creaste en mi vida, pusiste tu marca en mi. La idea es que se escuche así para que sea mucho más fácil juntar todos los videos y hacer un video todos, ¿listo? Pero si ven que no pueden con los audífonos y con un dispositivo escuchándola, pues que se escuche bajito. Pero la idea es que con un celular se graben y con el otro escuchen la canción de esta manera, como lo acabo de hacer. Bueno, gracias.